Señoras y señores, tenemos aquí a Casaco Rounds, oye, tenemos aquí a Igor, que se mudó para la capital, pero él era de San Pedro, primero era de Guayacán y después de, yo se arrojó. Bueno, Fox versus Falco, la clásica marina. Y Igor dice que está caliente en el play. ¿Eh? En el play está caliente. En el play está caliente. En el play. Sí, en el play está caliente. Ah, yo tengo el play. No, Igor no está jugando últimamente en el play. No, yo no sé. Ah, no, tú no sabes, yo no sé. Ah, perfecto. Yo jugué par de friendly con los dos. El y no me llegó a Fox. Bueno, usó a Falco. Muchos empezaron en el mundo más neutro. De esa mano. Ellos tienen el carro aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se están dando golpes, señores. Mira, 37, 36. ¿Qué es esto? Bueno, está paré. Tarejo. Está calentando. No, no, está calentando. Calentando. No, no, está calentando. ¿Está calentando? Como todo. ¡Ay, Dios mío! Antonio, Antonio, ¿cómo tú ves a Eliel? Antonio, Diego. Pero, pero, deja tú. Igor. Igor con la primera vida, vamos. Eliel es panameño, Eliel es mi hermano, el mismo, todo. Pero, Igor también. Igor usa el pollo. Así que, vamos a ver. Yo creo que es normal. No vayas aquí, señor. SPM VS SPM. Esta mano, en verdad, Fox vs Falco. ¿Qué tú piensas, locutor? Aquí tú eres locutor. Tú sabes, es una mano que yo la veo es como 51... Falco pierde un poquito más por el recovery, en el neutral es como que el primero que da el primer golpe o el primer agarre es que va a tener mucho que decir, eso pasa mucho en el neutral, porque los dos tienen el mismo en vez de rapidez de cáncer, un shine significa todo en esta mano, tanto para Falco para copiar, tanto para Fox para un knockdown y en el momento de Edgar a Fox entonces le gana en el recovery, pero también Falco le hace muy bueno a Edgar a Fox. Si por los Edgar, si, pero. Ellos tienen el mismo point similar, por lo que no se menciona suficiente que los de Falco es una forma fácil. Exacto. Sin cualquier duda, tú pega un shine y ya, ya tú sigues en Goku. Exacto. Es la experiencia, la amiga. La experiencia, la práctica. En este momento, si la experiencia de 10 puede con la cazagarronería del cazagarron. Ok. Double shine lo arregla todo. Un knockdown ahí, pero muy tremendo tec, pero parece una versión muy ruta contra de los pasos. Si te queda en el suelo, te vas a conseguir el fuerte. Tremendo Power Shield. ¡Oper, Oper, Maquín! ¡Wow! ¡Saludos a Emerson! ¡Saludos a Emerson! ¡Wow! 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 Tremendo, Elie se está viendo la experiencia, señores. Jorge, Jorge, Jorge. Repórtese aquí en la pantalla principal. A ver estos, todos estos golpes que se están dando aquí. A ver este video. Que se puede poner un payaso. ¡Oh! ¡Pero Dios mío! Okay, tremendo Power Shield. Ya como es que vio algo en las últimas dos vidas, me entiendo. Como que sí. Se pareció a el ya. Estas agarrunas. El puede. Por ahí. El está tan cerca, por ahí como algo que le falta. Primero a dos, Tredo. Espérate. Winner series. Tredo, Tredo. Aquí lo hacemos. Vamos a ver si hay un segundo juego. Este mundo me gusta en verdad para los dos, porque Fox tiene su chengrado en el medio. Pero Falco tiene mucho espacio para correr y tirar Tirito. ¿Qué es lo que le gusta a Igor? Igor es un Falco que se caracteriza por mucho Tirito. Y él es la experiencia y que él está roto. Le ponen a uno a... Le demuestran que él sabe lo que hace. Y hace que la mano no se vea tan a favor de Falco como un nivel relativamente bajo podría creer. Estamos rotos, Malin. Estamos rotos. Ahí está, como yo le dije a ustedes. Este mundo me está gustando últimamente para Falco. Sí, sí. No es malo. Como a Fox le gusta mucho un poquito más libertad, también lo constrain. Pero a la misma vez, el kill power de Fox increased un poquito también. Pero el combo game de Falco... El emoji de un... Sí, sí, sí. ¡Leggarts! 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 ¡Suscríbete y haz... Dicen que el sonido está feo. ¿Quién está roto? Está malada. Dicen que el sonido está roto. ¡Dios! ¡Dios! Y ya está. No, no, no. Si, si. O no, o no. Ok. O no, o no. Ok. Me dicen que el sonido... Que difícil. Que difícil. Ya. La última. La última. C-C-C-C-H. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.